el cuidado de la salud es esencial para mantener una vida sana y activa los invito a ver la siguiente nota donde abordamos temas de su interés hola buenas tardes mi nombre es álvaro soñar tu especialista medicina del deporte y la actividad física limita tacos bueno uno de los errores más frecuentes al comenzar a entrenar es que muchas veces los pacientes o atletas desconocen por ejemplo cuál es su estado metabólico basal muchas veces pueden haber pasado un periodo prolongado desde una lesión anterior y por lo tanto no hay un reintegro adecuado o no hay una optimización de las condiciones previas a la lesión anterior por lo tanto quedan expuestos también en el fondo a poder desarrollar nuevas lesiones de forma más rápida al no haber una recuperación previa bueno eso depende mucho también de las estadísticas que se realicen dependiendo del perfil de los pacientes dependiendo del tipo de deporte también ya ahora en términos generales si consideramos todas las casuísticas lo que suele ocurrir más frecuentemente son las lesiones tipo 15 sobre todo a nivel de tobillo y a nivel de rodillas y después posteriormente siguen las lesiones digamos a nivel lumbar principalmente dolor lumbar y también las lesiones por sobreuso tipo sobre todo tendinopatía por sobrecarga sobre todo a nivel de las extremidades inferiores principalmente la verdad las cosas que el rol de la elongación ha sido igual discutido en los últimos tiempos antiguamente se pensaba que podría haber tenido un rol digamos en el tema de prevención de lesiones pero los programas de prevención de lesiones muchas veces se basan en múltiples componentes de fuerza ejercicio de tipo neuromuscular desarrollo de capacidad aeróbica de balance y que se acompañan de un componente de estiramiento de elongación la mayoría de las veces hoy en día dinámico ya el componente dinámico de elongación si bien está reemplazando un poco a la elongación estática que era lo que se hacía antiguamente por lo menos no ha demostrado de forma sistemática ni bajar ni mejorar el rendimiento si podría haber una mejora en los rangos de movimiento pero en términos de prevención de lesiones o mejora de rendimiento que muchas veces lo que se busca en las cosas que no está digamos tan demostrado en el fondo se puede practicar pero debe incluirse como un componente adicional no pensando con un objetivo específico del rendimiento ni mucho menos la prevención de lesión eso también depende mucho de qué estadísticas se realicen del tipo de deporte y del perfil de los pacientes o de los atletas ya si revisamos por ejemplo una estadística chilena generalmente lo que suele ocurrir o en deportes internacionales por ejemplo lo que suele ocurrir es que los deportes colectivos y que además tienen un componente de oposición es decir juego entre equipos contrarios son los que acumulan la mayor estadística o la mayor prevalencia de lesiones versus deportes individuales o incluso deportes colectivos que no tienen un componente de oposición ya por ejemplo los deportes colectivos sobre todo con balón que son los que más se practican en chile son los que probablemente van a concentrar la mayor cantidad de lesiones ya ahora por ejemplo deportes de fuerza muchas veces deportes tipo powerlifting deportes con crossfit o deportes como el weightlifting que el levantamiento pesas más olímpico digamos también pueden presentar una incidencia de lesiones mayor respecto a lo que ocurre por ejemplo con un deporte eminentemente aeróbico en el cual la preparación de fuerza no es tan específica hay otros aspectos u otros tópicos relacionados a la actividad deportiva que no van tanto del lado de las lesiones musculoesqueléticas propiamente tal ya y dentro de esas hay una entidad que se conoce como la muerte súbita de origen cardíaco ya que esa es la causa más frecuente de mortalidad asociada en el fondo a la práctica deportiva ya en términos generales la incidencia de la muerte su vida es bastante baja puede variar de distintas formas dependiendo de dónde se revise o las distintas poblaciones en el fondo donde se estudie ahora sin embargo nosotros tenemos que considerar también que existen ciertos perfiles de pacientes que pueden tener un mayor riesgo de padecer esta condición y muchas veces las condiciones predisponentes como malformaciones cardíacas presencia de arritmia muchas veces que pueden ser asintomáticas incluso tengo un 80% de los pacientes muchas veces pueden limitar el acceso a realizar cierto tipo de ejercicio muchas veces pueden desencadenar un evento cardiovascular si es que estos pacientes no sean adecuadamente chequeados ya por lo tanto la recomendación es que sobre todo si eres mayor de 35 años tienes antecedentes de patología cardiovascular en tu familia tiene antecedentes de muerte súbita conocida en tu familia te puedas evaluar adecuadamente cosas de reducir al mínimo la probabilidad de presentar un evento cardiovascular a pesar de no presentar ningún tipo de sintomatología aparente previa bueno lo primero que todo es importante siempre contar con una valoración por un equipo multidisciplinario en este caso un equipo que se componga de profesionales que evalúan distintas aristas de los pacientes o de los atletas que se estén evaluando en el caso de clínica talus por ejemplo nosotros contamos con varios programas destinados a distintos perfiles de pacientes pacientes adultos mayores pacientes por ejemplo cardiometabólicos que quieran mejorar su composición corporal pacientes que se vienen reincorporando la actividad deportiva después de una lesión y en ellos nosotros hacemos distintas valoraciones de forma bastante sistemática por parte del deportólogo lo que es la evaluación preparticipativa para detectar posibles factores de riesgo asociado a o que pueden predisponer a lesiones o otros eventos no traumáticos como la muerte súbita que igual es importante pesquisar de forma activa una evaluación también nutricional no sé que la nutrición es fundamental tanto para el rendimiento como para la recuperación y también la optimización de valores metabólicos en pacientes que estén haciendo ejercicio por salud nuevamente y también la evaluación por quinesiólogos que son los que se van a encargar justamente sobre todo en química talus de evaluar a los pacientes de punto de vista funcional y hacer evaluaciones también de punto de vista cardiovascular cosa de describir el ejercicio de forma más específica ya eso por una línea digamos netamente de las evaluaciones antes de poder hacer el ejercicio y también tenemos algunos programas que se basan justamente en un centro de entrenamiento en aquellos pacientes que ya tengan un mayor bagaje de actividad física o pacientes que justamente vengan saliendo los programas digamos metabólicos etcétera y que además deseen continuar con una mayor progresión de los ejercicios una vez que ya han adquirido cierta experiencia y que nosotros mismos quinesiólogos que los trataron van a prescribir el ejercicio para tener una mayor continuidad de su tratamiento ya y también obviamente adicionando a esas evaluaciones que participativa vamos a tener componentes justamente de el calentamiento que se basa en distintos ejercicios de tipo aeróbico de tipo resistencia componentes neuromusculares que van a reducir en el fondo la probabilidad de desarrollar lesiones y las lesiones no son 100% prevenibles ni tampoco son eventos que se puedan predecir si contamos con algunas herramientas con evidencia que nos van a poder permitir reducir digamos la incidencia de qué tanto se pueden desarrollar y eso desde el punto de vista de la salud de los pacientes desde el punto de vista económico claramente les pueden favorecer para evitar tratar lesiones a futuro ya bueno espero que esta información que les he entregado les ayude en forma general por lo tanto dejamos la invitación hecha a todos los pacientes que quieran iniciarse la práctica de actividad física pacientes que sean deportistas amateos, deportistas profesionales que quieran digamos medir o hacer un check-up deportivo para estar junto para su actividad lo dejamos completamente invitado a la clínica Taurus para atenderse con todos los profesionales que ahí estamos y teniendo en cuenta lo integral en el fondo que nosotros estamos apuntando la atención para ustedes muchas gracias si usted quiere ver más temas sobre salud y calidad de vida puede hacerlo en nuestra página web www.mundodec.com hacemos una pausa y volvemos junto a ustedes www.mundodec.com